Abre la ventana Que hay más allá de la chimenea Que habrá detrás de esa gran antena ¿Por qué será que la ciudad tiene esa extraña cualidad? Todo se mueve a velocidad De trineo sin los frenos, con motor de miniflete Y turbina de cohete, disfrazado como una nave facial Apágala con gula, tele y abre la ventana Que no hay pantalla más verdadera y más sana Apágala con gula, tele y abre la ventana Que no hay pantalla más verdadera y más sana ¿Cuál es la ruta de las ballenas? ¿Por qué un ninguno se descongela? ¿Cómo será que un esquimal puede aguantar frío colar? Seguramente tiene un buen plan Una sopa de mandioca, cuatro medias y una bota Se le abraza de una poca, un jueguito calentico Y a dormir como marmota bajo la aurora boreal Apágala con gula, tele y abre la ventana Que no hay pantalla más verdadera y más sana Apágala con gula, tele y abre la ventana Que no hay pantalla más verdadera y más sana Apágala, abre la ventana, abre la ventana, abre la ventana Vuela tan alto como quisiera Ábrela hasta la luna, hasta las estrellas Ábrela, yo quiero ser ese pajarito que vuela Ábrela, a mí me gusta ese pajarito que vuela Apágala con gula, tele y abre la ventana Que no hay pantalla más verdadera y más sana Apágala con gula, tele y abre la ventana Que no hay pantalla más verdadera y más sana ¡La fortaleza y más allá estrellas! No hay pantalla más bandeja que vuela sol y sobre la ventana Gracias.